¡Hola, verrellas y verrellas! Pues, ahí tenemos ya unos cuantos cafecillos, así es que vamos a quemarlos de una vez y ver cómo nos va con tantos sobres, cuatro sobrecitos de dos mil que definitivamente son los que se les recomendaría siempre que compren son 53 mil de experiencia y casi mil cartas que les podría estar dando dice que para ti 36 raro y 25 ultra raro, vamos a ver cómo va de estas cartillas por ahí tengo algunas que sí requerían ser subidas bueno, este ya sube el de nivel, el Ogre y también el Rompecoras aquí sacamos la del centro y me lleva el Medibot casi no lo uso, realmente teniendo a Blulien pues es más confiable y un uso más constante, el de Blulien el Toro, más o menos a veces es funcional en algunos mapas Cachín, uy, va a subir un nivel Cachín y de este lado, Moco, Quagrime le va a faltar pero ahí la lleva, ahí la lleva el Mocín siguiente sobre 95 mil de experiencia, casi no conseguí mucho y nada, Creep, Creep sube un nivel, Gatico, ahí ya sube también el Gatico Negro Rocketman no lo tenía y ahora ya aparece Rocketman, un congelador más que son bastante funcionales los congeladores ahora la otra esquina un variable mmm, pues se va a quedar corto aquí, mmm, Fish Tank creo que sube el nivel, bueno ya lo tenía para subir nivel casi no lo he subido Buffery, Buffery va a subir el nivel, acaba de subir y va a subir otro más 73 mil de experiencia tercer sobre ya estaba puesto y está dando Rocketman pues por Rocketman la aguanto Shipping Gas sube, ay, el Beauty también va a subir ahí uno empezamos aquí en el centro, Charger bueno, Charger, casi no lo uso pero, bueno, sube el nivel creo que va a subir el nivel Cyclops, pega bastante pega bastante, es un buen tanque, es bastante funcional también la reja se quedó corta para subir y de último Charon Charon y y y pues no sé el último el último lo voy a dejar vamos a ver qué tanto se podría subir definitivamente si Kashin Kashin a nivel 16 tendría ya de Power 942 y ataque de 616 con el Klau Klau otros 616 bastante bastante bueno de aquí otro que salió el poderoso el poderoso Batsushi también podría subir un nivel de que más que más que más Rocketman definitivamente ese sí lo va a subir de aquí Charon Charon hay que subirle ese nivel ese nivel a Charon Rocketman 9 cartitas dieron muy pocas y cuando menos llega al nivel 4 pues ya a usarlo entre más use la carta pues más posibilidades tengo de que me salga en los payasitos Ogre no lo he usado definitivamente nunca lo he usado es un poco complicado por que tiene más poder cuando estás muy golpeado del Kora entonces es como que un poco de ir viendo en qué momento sería la mejor opción para sacarlo Beauty al nivel 12 nerfeado y nerfeado y nerfeado y sigue siendo bastante roto el Beauty y el siguiente el Rompecoras le va a faltar le va a faltar ahí poquito para otro nivel 1300 ya empieza a ser difícil mira 30 cartas 27 cartas faltan para el siguiente nivel y y pues pues vamos a subir aquí algunas que aguanten un poquitillo Barcila pues es un gran tanque el Barcila y tiene buena movilidad esa también es ventaja este este es todavía más tanque que no el Daxler super tanque este creo que sube como dos niveles o tres dos niveles se estaría comiendo 65 mil de experiencia prácticamente toda la que obtuve y ya un Russell en nivel 16 de creo que de hecho Russell y mi Jibo son los más de nivel más alto que tengo Fish Tank como decía ya tenía ahí varios niveles que lo podía subir Buffery podría ser una opción para quemar esa experiencia este Charles el ojón Gargles Gargles creo que tendría que ser la mejor opción Gargles Shipping Gas Shipping Gas le ganó a Gargles este básico es un personaje que también es un principio pero sigue siendo es bastante bastante o pro se sacrifica se sacrifica realmente por el bien común y aquí tenemos también me va a faltar me va a faltar vamos a gastar esto que tengo en experiencia y esos últimos es que tendría que conseguir otros 200 no no me va a salir pues ahí los voy a dejar para otros 200 es es bastante experiencia la que dan ahí eso funciona para ir subiendo nada más de nivel y pues ya que tenemos mucha experiencia a subir no creo que llegue al siguiente nivel me voy a quedar demasiado lejos porque son 200 niveles más que tendría que estar subiendo y pues no llego no llego vamos a subir a Clínico a nivel 14 digo Blue Lion sigue siendo mejor pero Clínico tiene cierta funcionalidad este nada más porque tengo a los Reynaldos y todos los puedo subir entonces vamos a subir a todos los Reynaldos no los utilizo realmente no tienen medio que aguantan pero pues no para todos los mapas llegan a tener cierta cierta funcionalidad para subir a otro nivel creo que llegaría hasta sí uno más un nivel más de este Renatito y resucita con 170 cuando menos ya tiene un poco más de vida así le le aguantan unos dos golpes me va a comer toda la experiencia subir a Mupsi hasta el 14 solo por este hacerme el el interesante y se acabó la experiencia ya no alcanzó Cotton Tail que 800 cafés 69 de experiencia me está pidiendo pues ni modo se va a quedar ahí este igual y la gasto en alguno que tenga por aquí como Padless pues no no me alcanza para Padless y Padless creo que lo puedo subir hasta el 14 hasta el 14 pues va de una vez ya para quemar toda la experiencia ok el 14 no nada más un nivel ahí está justo se quedan este uff igual y consiguiendo esos 200 de café que más en falta llego a esos este otros otros mil mil que cuestan los el máximo experiencia y pues a ver cómo va y bueno pues vamos a ver una partida ya para terminar esta parte y sería de Kraken creo que lo tenía como friend no creo que ya no está como friend Kraken 821 aquí está y nos está diciendo que sería la de la de Sharp Talón Master Sharp Talón que raro nombre Exponential Decoy y 25 turnos no tan largo empezaba directo con Perro de Fuego a la casilla central medio funcional también como que ya ya expone un poco y van a la casa del Perro de Fuego cuando sale de esa forma arañita mosquito para conseguir la de aquí la que tiene luego luego la bomba que mala jugada de la bomba porque la está dejando totalmente expuesta y mira el perro se pone atrás del muro y le quema la bomba ahí y solamente podría recibir ataque del mosco y y si se acerca el mosco ahí está ese Hinkslink también para ya irle la bomba se utiliza para amenazar y definitivamente aquí no amenazó nada con esa bomba el mosco tampoco le es pues pensé que con la araña cuando menos iba a ir por la de la esquina porque Kraken no tenía nada para amenazar esa de la esquina y ahí ya podría ir teniendo ahí un poquitillo Jibo pues empezaba empezaba bastante bastante fuerte bastante rudo el mosco pues se está salvando ahorita no tiene no tiene el fuego el perro pretende amenazar la casilla o el ataque a la casilla central con Prima Knight es de lo más raro y ya estaba amenazando para deshacerse de Jibo digo o sea no como que las fobis que está sacando no son tan funcionales Prima Knight y Kashawari para amenazar la casilla central pues aquí ya se van a deshacer del perro va a venir Hinslink y para rematarlo el de fuego o mismo Jibo podría llegar y deshacerse de ese perro está Gatico recupera la casilla y va a venir el perro de fuego al deshacerse de el mecánico hasta ahí llega Kashin mira aquí está bien porque al final está amenazando la casilla con alguien de ataque de distancia y que no se entrega como Prima Knight o Kashawari y tiene mucha basura aquí no ya se fue ya se fue a encerrar ese ese este este ese Tomb Raider Rock se fue a ver está claro que tiene muchas llaves Kraken si la araña podría funcionar pero mira igual le funcionaba más tomar la casilla de pánico del centro no ahí ese ese este ese Hynxling se puede aguantar el daño y después se va a recuperar Morrowing y adiós a al Prima Knight adiós y se va a echar un pasito para atrás ese Hynxling y va a salir si estaba claro ¿no? algo para recuperar igual se podría aguantar el daño un ratillo más porque pues no lo habían comido mucho tenía 200 de que le habían bajado para aprovechar un poco más la recuperación de del Muffin tenía la ventaja este si va a venir a envenenar y obviamente esos son todos son zombies y les va a doler veneno el mosquito no sé por qué no le pegó ya dos veces que con el mosco no entiendo no entendí su jugada vaya sí envenenó a todos envenenó a todos y a ver alto aquí un stop aquí antes de seguir con cajeteando al men Kraken trae varias fobis de ataque de distancia como lo es Hynxling este Morrowing y el este Jibo este se acaba de entregar el Thunder Rock se acaba de entregar si le bajó un poco y ya estos dos están condenados Morrowing y Kashowari están condenados el perro puede regresar y ser recuperado este pues sí porque todavía la va a contar y saca fobis de ataque cuerpo a cuerpo o sea sí este está bastante power el Eternal Knight porque tiene una pegada muy fuerte y si lo matan pues esa misma pegada se las regresa este es un tanque la serpiente es un tanque el Baby Snake es un tanque y yo aquí pues hubiera sacado el Elote el Cobicho no sé la Papa Stubby algo con lo que pudiera estar haciendo ataque de distancia para amenazar la casilla de Pánico de Centro porque no está no está jugando a nada está protegiendo estas dos pero la del Centro no la está peleando y este ahí ese Thunder Rock está perdido eh Kashowari y el y el y el mosquito hasta ahí podrían hasta ahí podrían estar llegando uno más otro más este Krip y Kashowari se podría acercar y pegarle a Kashowari al Mosco este Kashowari ¿cuánto tiene? 900 Jibo golpe a Kashowari y viene Hingsling y se va a Kashowari este estaban estaban ya contado el tiempo que se iban a quedar ya estaban cantado que esos se iban a ir estos dos están condenados como lo decía nuevamente y se va a acercar le va a hacer otros 800 de daño todavía la va a contar hasta ahí va a llegar el Jibo porque el Eternal Knight le va a pegar pero se acerca y le extiende un poco de vida a sus a las zombies que pues eso no se pueden recuperar del veneno el Chang'o no tiene nada que le funcione bueno este aquí ya se va a ir despidiendo ese ese Thunder Rock y también el el Eternal uno y se va también se va Kashowari ya estaba condenado porque ya estaba envenenado este y pues Hingsling al final está haciendo bastante bien la función Jibo 2 es muy bueno aquí este si le costó deshacerse de Jibo porque jugó para deshacerse de Jibo y lo jugó bastante mal seguramente aquí lo que va a estar buscando es sacar a Erratic No Shoes pues se va a ir acercando de a poquito como para ayer amenazando de envenenar nuevamente la bomba y el elote pero no sacó nada para proteger la bomba este ya le van a dar con todo al Nochus Perro de Fuego viene Jibo lo va a aventar no solo le va a dar golpe y pues hasta ahí llegó hasta ahí llegó porque este tiene 137 y una quemadura de 139 hasta ahí llegó ese Nochus la bomba pues igual y esa bomba se anda terminando o se anda deshaciendo de este de este de los dos de Morrowind y de el este Creep adiós adiós va a acercar al Baby Snake lo va a a vender al Baby Snake porque pues ahí hay bastantes la bomba la bomba está claro que no se va a acercar no se va a acercar este ese Jibo ese Jibo igual se acerca y los empuja el escorpión pues no sé ya viene clínico aquí a recuperar una casilla de pánico adiós al Baby Snake lo vendió lo acercó bastante sin Phobis de daño de distancia estaba condenado empuje y va va al Baby Snake recupera una casilla de pánico para que ya no tenga sufrimiento por ahí el Perro de Fuego y viene Prime My Night que pues este nomás era puro lujo porque no creo que vaya a ser nada funcional en lo que se acercan ahí pone una trampa este acaba de vender al Char Rangers o sea si le hizo un super daño pero acaba de vender a Char Rangers este la bombita pues bien son dos golpes que le va a estar dando Jibo al Char Rangers que son dos golpes de 530 y tiene 1000 hasta ahí llegó ese Char Rangers el Jibo 2 se va a deshacer de ese Char este se acerca el Hinksting se acerca y le pega uno al aquí al 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 elote y el perro pues se vuelve a deshacer de la bomba y se acabó ah fue al revés este a la bomba bien Prime Knight va a darle el brinquito al al Char Rangers una trampa la primera por fin y eh bien quemado pensaba que el Prime Knight se lo andaba echando recuperó otra casilla de pánico y se acabó la partida muchas fobis de daño de cuerpo a cuerpo y eso pues pues no le funciona digo ya está terminada la partida para qué se va a esconder este ya ya hubiera dicho pues ya échame no me pongo ahí enfrente para que sepa que que es es jaque mate pero bueno la fue a alargar bastante todavía otros cinco turnos en lo que ese corazón se desangra porque este men no se quiso acercar ya sabiendo que estaba totalmente derrotado usó muy mal sus fobis definitivamente las usó muy mal y muchas fobis de ataque cuerpo a cuerpo que no le funcionaron y y que pues que no son realmente funcionales en en mapas grandes y bueno pues yo aquí me despido hasta la próxima no ¡Gracias!